Me dedico a dar consultoría como asesor independiente a empresas de la iniciativa privada para desarrollos de proyectos de infraestructura en general. El gran reto es poder estar a la altura de las necesidades en términos tecnológicos y proveer las soluciones que se requieren a un costo correcto al país. Hoy día lo que está sucediendo es que existe un interés importante en invertir en fibra óptica, por ejemplo. Y lo que vamos a estar viendo en el corto plazo, si todo camina como se espera, es que vamos a tener servicios, por ejemplo, de redes celulares, a través de torres más pequeñas con distribución, con una mayor, vamos a llamarlo, dispersión. Es decir, con la finalidad de tener una latencia de información, latencia de datos mucho menor a la que tenemos al día de hoy. Si las cosas caminan como se espera, vamos a tener una condición de mejor cobertura a nivel nacional y se puedan prestar servicios para la comunidad y servicios públicos de una mejor manera. Al final de cuentas, la expectativa es poder tener mayor densidad de información bajo varios medios, puede ser de telefonía celular, puede ser a través de fibra óptica, que sean procesadas en una forma más pronta para poder tener servicios de vuelta. La universidad es un lugar muy especial para mí. Tengo muy gratos recuerdos de mi vivencia en la universidad. Algo que creo que es muy relevante de la Universidad de las Américas Puebla es que como alumno te permite hacer una socialización importante. Es decir, que puedas tener materias en las cuales participen diferentes carreras, diferentes alumnos de diferentes carreras. Permite que tengas, para empezar, diferentes puntos de opinión. Además de que hay una población que es bastante heterogénea en términos regionales. Creo que es una extraordinaria universidad y definitivamente ha sido un factor importante para el desarrollo de media profesional.